Mañana en toda la República Argentina estamos tratando de explicar los sucesivos líos que hubo en el día de ayer alrededor de varias cosas. Uno es la designación, el intento de designación del juez Lijo en la Corte Suprema que más allá de la discusión de fondos sobre si corresponde que sea juez de la Corte o no que es una discusión muy democrática y muy legítima y muy trascendente quizá de los más trascendentes que hay en este momento hay también rupturas o conflictos visibles muy fuertes entre el presidente y la vicepresidenta entre el presidente y sectores del bloque de la Libertad Avanza entre el presidente y Mauricio Macri que dijo no quiero que el hijo sea candidato a presidente luego el conflicto que hubo o las discusiones que hubo con el tema de la baja de fondos de la SIDE donde un sector muy importante del PRO decidió bajar a dar el quórum y en la votación el oficialismo perdió por paliza donde votaron juntos la Unión por la Patria, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, la coalición cívica que fue la que descubrió que ya se habían gastado los fondos que habían mandado y también sectores del PRO y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, etc. y como consecuencia de eso hubo un ataque en masa del grupete de tuiteros y básicamente dos que son los que ponen la cara pero los tuiteros que retuitean Milley contra Macri diciendo te vamos a romper el culo, sos un inútil, en esos términos cosa que es obvio que Macri lee y eso no facilita la relación de Milley con Macri y después el escandalete que hubo en el bloque oficialista donde Lemoyne salió a decir que una diputada que se llama Rieta está loca o sea no tiene los patitos en fila como había hecho antes cuando irrumpió en una reunión de la Comisión de Juicio Político a los gritos para que Marcela Pagano no fuera presidenta de esa comisión de todo esto vamos a hablar ahora con un diputado muy relevante que es Nicolás Mazot pero antes Yamil tiene algunas cosas para decir bueno primero actualizamos datos 8 grados 5 décimas la temperatura 5 o 9 de sensación térmica recuerden la máxima para este jueves inestable 11 grados pero sí quiero contarte que en ZTECH podés encontrar todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tanto los datos de tu empresa como la confianza de tus clientes y colaboradores con ZTECH vos te enfocás en tu negocio y ellos en que todo funcione conoce más en ZTECH.com.ar muy bien 8.41 minutos de mañana y otra cosa para decir bueno porque atención les traigo un dato importante para nuestra economía llegó el dólar diarco y paga más que el blue ahora podés ir al mayorista diarco con tus dólares y te los toman a un precio superior hoy dólar diarco a 1.400 pesos cara chica, cara grande, cara mediana todos, todos, todos el dólar diarco es un negocio y encima ahorras con todas las ofertas y promos de diarco el mejor valor del mercado que digo mejor dicho de los supermercados querés más en diarco.com.ar recordá, no incluye diarco barrio muy bien, estamos en línea con Nicolás Mazot Nicolás, un gusto saludarte, ¿cómo te va? aquí Ernesto tenemos en Radio Combo, ¿cómo andás? ¿qué tal Ernesto? buen día, ¿cómo estás? a ver, te voy a preguntar primero lo que tengo ganas de preguntarte varias veces en distintos pronunciamientos públicos ya sea en las redes o en el Parlamento o en reportajes te escuché como muy enojado porque te acusan de cosas en algún momento a Parisini el ya conocido Gordodán le dijiste a ver si tenés coraje para arreglar cara a cara estos problemas como se lo propuso a tu jefe el presidente y el presidente arrugó o algo así o no tuvo el valor de hacerlo ayer vos tuviste un encendido o discurso en la Cámara de Diputados planteando la oscuridad el manejo de los fondos de la SIDE por parte del gobierno y quería preguntarte por qué y qué crees que está pasando de fondo en todas estas discusiones bueno, sí, más que enojo es demencia a mí me molesta mucho la hipocresía el doble discurso, ¿no? entonces ayer el único argumento que tenía el gobierno o el oficialismo era, mirá, votan con el kirmerismo viste, que es más viejo que la escarapela y la verdad es que en sí mismo no es un argumento porque lo que es una agasiva del tema que estamos discutiendo, ¿no? y entonces por supuesto yo reaccioné porque digamos mirá la contradicción ayer lo que se discutía era una ampliación presupuestaria ¿no? porque ellos lo que lo que pasó es que se gastaron la partida que tenían aprobada de fondo reservado que era anterior a esta y querían más pero querían más por una sencilla razón porque Milley el año pasado votó con Unión por la Patria para que no haya presupuesto para que la Argentina esté todo este año sin presupuesto aprobado y que funcione con un presupuesto viejo entonces fíjate la contradicción, ¿no? o sea el que votó con Unión por la Patria para no tener presupuesto el que votó con Unión por la Patria para que engañara a toda la clase media argentina diciéndole que el impuesto a las ganancias se terminaba para solamente siete meses después tirárselo por la cabeza de vuelta fue Milley el que tiene a Daniel Scioli nombrado en el corazón de su gabinete es Javier Milley y el que está buscando acuerdos digamos en el Senado para controlar la Corte Suprema con el kirchnerismo es Javier Milley entonces que que nos vengan digamos con un argumento tan rudimentario tan infantil cuando lo que hay que hacer es hablar del tema o sea Ernesto la economía le está doliendo a toda la Argentina tendríamos que estar hace dos meses que sancionamos la ley base discutiendo ya con la reglamentación del RIGI que tendría que estar sobre la mesa y no tenemos ni noticias o sea hace dos meses que estos tipos nos decían que éramos unos traidores a la patria porque demorábamos el debate en el Congreso y hace 60 días que no reglamentan lo más importante de esa ley que es de lo que tendríamos que estar hablando qué inversiones vienen cómo hacemos para salir de esta depresión económica y hace un mes que estamos hablando de cómo se gastan los fondos reservados de los espías es una cosa es una disociación con la realidad que preocupa entonces claro que me enojo te hago la pregunta de nuevo qué está pasando de fondo porque yo a ver te cuento yo todos los días trato de contar lo que va pasando entonces me aparece Quilombo con Pizarro Quilombo con Macri aparece todo el tiempo dando vuelta el nombre de Santiago Caputo aparece en tuiteros que agreden a Macri aparece yo a veces pienso bueno el año que viene para mi ley es clave una alianza con Macri para que no se divida ese sector de ese 56% que lo votó no sé si ese 56 existe pero lo que haya de ese 56 56 45 40 lo que haya para mi ley es importante que vaya unido si todo el mundo Caputo agrede a Macri es obvio que hay más posibilidades que vaya desunido ese grupo y sin embargo pasa eso entonces todo el tiempo me preguntó pero entonces qué está pasando ahí qué es lo que qué es lo que vos pensás que está pasando y yo no te lo puedo explicar Ernesto yo también estoy yo tampoco comprendo yo veo un presidente desvinculado del día a día del país y de su gestión ausente en los temas de gobierno prácticamente con una con un derrotero unidimensional que simplemente poder mostrarme ese mes que la inflación es un poco más baja a cualquier precio y a cualquier precio significa no solamente la depresión en actividad sino lo que se está alejando la salida del cepo y todas las complicaciones que eso trae para cualquier tipo de reactivación pero veo la gestión absolutamente detenida insisto vos digamos tratemos de hacer memoria en las últimas tres o cuatro semanas que otro tema de gestión que no sea el ruido de siempre de si se sale del cepo de cuánto está el dólar esas cuestiones que en la Argentina se han vuelto de interés diario que no sea eso que otro tema de gestión el gobierno ha planteado ha abierto y es digamos es llamativo es llamativa la el detenimiento absoluto la verdad que cuando decían que venían a pagar el gobierno es verdad pero han apagado el gobierno de una manera que bueno ya tenemos ejemplos en estos meses nos quedamos sin gas durante 36 horas porque en la suspensión de la obra pública que tanto celebran suspendieron obras públicas que no había que suspender este digamos tuvimos un accidente de trenes porque se sabe que el robo de cables es permanente y y el gobierno no licita la compra de nuevos cables porque le parece que el Estado no tiene que existir entonces este tipo de cosas pasan todos los días entonces yo no sé qué es lo que está pasando de fondo lo que veo es un gobierno que no gobierna Nicolás cuando se discute todo esto aparece muy presente la idea de Santiago Caputo los trolls fondos oscuros para financiar vinculado a eso un montón de agresiones vos ves que eso está pasando te parece una fantasía qué mirada tenés sobre ese debate no eso pasa eso pasa pero también es razonable que pase Ernesto porque en todas las épocas y en todos los países los liderazgos son emulados son adoptados los comportamientos de los líderes o los referentes son copiados por sus seguidores entonces digamos la agresión irracional los exabruptos verbales y emocionales del presidente bueno son la norma hace siete años desde que salió la esfera pública entonces cómo esperar algo diferente de digamos de sus seguidores es lamentable pero es así entonces yo lo que también creo es que bueno llega un momento en donde eso pierde efectividad nos damos cuenta que son siempre los mismos que está todo guionado que en general ya son personas que de espontaneidad tienen poco porque son todos funcionarios o todos contratados del Estado pero bueno y después lo que hay que tratar obviamente es de no invalidar la verdadera espontaneidad de las redes que claramente son un medio absolutamente legítimo para que la gente se exprese y sí tratar de entender digamos cuáles son los reclamos o los planteos de fondo digamos por lo menos de las personas que se identifican digamos que tienen nombre y apellido que no que no son herramientas de comunicación del gobierno a ver vos sos un hombre que filosóficamente como mirada económica si yo no tuviera que dividir el mundo en dos o sea ser re esquemático yo sé que es un juego peligroso pero seámoslo por un minuto y vos tenés bueno hay un sector de la política que cree en la intervención del Estado en la distribución de la riqueza en el control de precios en la estatización de empresas privadas etcétera y hay un sector que cree en la desregulación en el liberalismo en la ortodoxia en el equilibrio fiscal vos y mi ley están de este segundo lado pero de este segundo lado vos sos ha sido desde el comienzo de este gobierno un disidente por mil razones porque nada de ese paquete general después hay mil cosas más chicas que vos te pusiste a discutir o sea te transformaste en alguien que un vocero de disidencias dentro de un espacio de pensamiento común qué te pasó por hacer eso lo que pasa Ernesto que hay un elemento que es fundamental digamos para caer en la categorización que obviamente simplifica y no abarca toda la complejidad yo te diría que si querés la diferencia es que más allá de efectivamente estar más del lado de la regulación el fomento de la iniciativa privada el capitalismo si querés es con una connotación absolutamente popular porque al final lo que importa es el objetivo por el cual vos creés que porque hasta ahí vos lo que dividiste fueron mecanismos de crecimiento y distribución y acá lo importante es discutir el objetivo por qué nos organizamos como países como sociedades para qué existen los estados por qué fomentamos la creación de empresas que puedan facilitar la toma de riesgo de los tenedores de capital bueno finalmente lo que yo creo y ahí es donde me distingue todo esto es que eso está hecho para el desarrollo no el crecimiento económico sino el desarrollo en toda su integralidad de las familias y los individuos que son el núcleo en el que yo creo que es el corazón de la sociedad y tengo una segunda diferencia enorme que yo no soy individualista soy colectivista yo creo que el desarrollo es en sociedad es en familia es en comunidad no creo en este individualismo acérrimo que se defiende en el gobierno entonces diría que son diferencias más metafísicas o filosóficas que de procedimiento económico está bien entonces vos tenés esas diferencias que son diferencias muy profundas y empezás a discutir en el parlamento yo he visto algunos carpetazos contra vos o sea vos en un momento te burlaste porque te decían es accionista de una empresa minera y vos decías sí, sí no veo cuál es el pecado yo tengo y de varias más yo vivo imagínate digamos que y lo digo de manera reivindicativa yo creo que la función legislativa es una función de dedicación parcial que tiene una remuneración que de hecho no es un salario es una dieta precisamente esa diferencia lo que recoge es que uno tiene posibilidades y casi obligaciones por los niveles de la remuneración de sostener una actividad privada distinto si te toca ser jefe de gabinete si te toca ser intendente bueno uno interrumpe cuatro o ocho años su actividad profesional pero hay otras que se hacen digamos de manera simultánea y yo lo reivindico absolutamente en la medida en que sea transparente declarado y absolutamente compatible bienvenido sea pero déjame ir a donde iba porque me interesa tal vez yo he visto el nivel de agresividad contra vos en estos meses y entonces te quería preguntar eso no porque yo sé que la persona que es agredida en las redes o agredida por un gobierno siempre tiene el dilema me ha pasado a mí de no lo cuento porque tampoco yo quiero estar en el centro de la historia y además yo me la banco solo no tengo por qué pero a veces es importante contarlo para que la sociedad sepa lo que está pasando no como una cosa de victimizarse porque es obvio que no es tu posición pero por eso te quería preguntar cuando digo qué te pasó en estos meses o qué es lo que vos querés contar si querés contar algo de lo que te pasó no bueno por supuesto que el gobierno y de vuelta acá es de mi ley para abajo lo que queda a las claras es que tienen una enorme dificultad para lidiar con la crítica del disenso y con la existencia de otros no es no es una cuestión política yo creo que en el caso del presidente de mi ley es una cuestión de personalidad directamente y eso por supuesto que lo lo resuelven con agresividad con descalificación y en el caso mío bueno el primero fue el propio presidente yo el primer cruce fuerte que tuve fue con con él mismo que que viste que tiene esta metodología en donde él le da me gusta o retuitea perfiles anónimos que nadie sabe ni quiénes son ni de dónde inventan la información que trasciende y entonces en el medio de la discusión de la ley base ellos agarraban objetivos entre los cuales estaba yo no solamente yo pero pero definitivamente estaban entre los preferidos y yo tengo una idea de que nunca hay que callarse porque en el miente miente algo que harás sabes que es lo que más si afecta no la persona directa sino los familiares tal vez los más lejanos porque la familia más cercana uno lo comparte y tiene tiempo y tiene conversaciones pero efectivamente lo que lo que a uno más lo lo moviliza o lo que más y por eso yo siempre contesto no lo hago por una cuestión de orgullo porque crea que a mi ley le va a importar o a alguien del gobierno le va a importar una respuesta lo hago precisamente para que no quede inconcluso para que no haya la confusión de que de que el silencio otorga absolutamente nada y para además demostrar que yo creo que hasta ahora viene siendo el caso y cada vez que vos respondés y respondés con argumentos mucho más contundentes y además por cierto reales como fue en el caso cuando yo le dije mire presidente en la carta que demandé en febrero que fue pública le digo antes de preocuparse por la actividad privada a los demás explíquele a los argentinos de que vivió 50 años porque parece que usted comió aire la primera declaración jurada del presidente y las subsidentes hasta acá desde que fue diputado dan vergüenza digamos la verdad es que por supuesto como acaba de llegar nadie lo observa pero es inexplicable todos los sermones que nos daba de que él era un escritor exitoso y un conferencista que cobraba 20 mil dólares y no ha facturado ninguna entonces digo hay que tener autoridad moral para hablar de las cosas no solamente votos así que bueno nada yo contesto siempre digamos y y y estoy dispuesto obviamente como hay que estarlo en esto a que a que si no es la época de uno o no es uno el más adecuado para representar una posición uno nunca abandona las posiciones de último uno abandona la política por un tiempo y yo estoy absolutamente dispuesto Nicolás te agradezco mucho estos minutos y seguiremos charlando gracias un abrazo Nicolás Mazot diputado de hacemos coalición federal uno de los hombres que ha planteado desde el comienzo de este gobierno disidencias importantes con el gobierno y ha recibido una catarata de agresiones permanente entre muchos otros que también podrían contar créanme que yo podría entrevistar a 50 100 personas del periodismo de la política de la ciencia de la economía que te podrían contar el nivel de agresión que sufren por parte de un grupo de gente que se nuclea alrededor de las principales figuras de la Casa Rosada empezando por el presidente de la nación y de ahí para abajo todo este grupete de gente que de repente ha tenido un protagonismo y que y que bueno que lo utiliza para cada uno que dice un pero se llame Paul Troni se llame Villarruel se llame Macri se llame Mazot se llame Marina Dal Pogeto se llame como se llame María O'Donnell Silvia Mercado empieza la andanada de Novaresio me dicen nombres y nombres tratando de recordar todas las Diego Leuco Juanita Viale etcétera todo eso está organizado desde el centro del poder que arranca desde ahí y es como una bola de nieve de Twitch y Twitch y Twitch y de Campania